¿Alguna vez te detuviste a pensar el porqué de las cosas que haces? Puede haber muchas razones. Algunas mejores, otras no tanto, pero las haces. Siempre te estás moviendo por todo eso que te gusta, por lo que querés lograr. ¿Sabés qué? No hace falta que dejes nada atrás para encontrarte con tu profesión. Vos elegís dónde y cuándo estudiar. La educación se adapta a vos. IES se adapta a vos. Modalidad de distancia, desde tu casa y con tus tiempos. Semi Presencial. Vos le marcás el ritmo a la semana, cursando viernes y sábados. O si lo preferís y podés, cursa Presencial en Córdoba o en la Sede del Interior. Estudia en IES. Crea tu futuro.